hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar de red bonk que nos lo han enviado nuestros miembros y bueno pues es un bebe coin lógicamente que ahora mismo pues tiene abierto un airdrop y es el que hemos hecho al drop absolutamente gratuito y que se tarda exactamente cinco minutos en hacer y lo vamos a hacer aquí aquí lo tenemos fijaos red bonk perfecto el airdrop 50 millones de tokens para hay 2.000 tokens si si completas vale reglas unirte al telegram pues colocas aquí tu usuario vale unirte seguirlo en twitter y retuitear vale pues lo mismo hemos seguido en twitter unirte a a coin market cap vale y poner aquí al final tu dirección de vainas pues hemos hecho esto hemos unido al telegram con nuestro telegram nos hemos unido al twitter con nuestro twitter y nos hemos unido hemos entrado en coin market cap los hemos registrado y hemos seguido a ellos con nuestro perfil y ya está hemos puesto nuestra dirección de vainas y ya está vale a correr ya tenemos el usuario hemos puesto el balance perfecto y este es el link que tenéis justo debajo y no tiene más misterio vale este es el telegram del bot también tiene un telegram que es el otro telegram donde pues tiene 11.000 miembros ahora mismo esta es la página este es el el token red bond token vale mil millones de toques perfecto o ya está ahora mismo no hay nada circulando en nueve decimales y si te tocan pues te tocan 2.000 que haces esto te dan 2.000 y hay total 50 millones con lo cual el 5% de los tokens se van a es esto se van al airdrop vale aquí lo tenemos 25% al liquidity pool que está desbloqueado el lanzamiento 25% al ecosistema se está totalmente desbloqueado totalmente bloqueado esto está desbloqueado desde ahí en el lanzamiento estos 10% se desbloquea un mes y luego el 90% se desbloquea de forma continua entre el año 1 y el año 4 o sea que estamos hablando que 2.5 se desbloquea al cabo de un mes pues ya está preventa 20% contribuidores 12% se desbloquea a partir del año 1 vale los partners y marketing el 25% al lanzamiento y el 75% de forma continua entre el año 1 y el año 4 el airdrop esto está desbloqueado en el lanzamiento el sex en una chain centralizado en el lanzamiento no está mal vale no está mal vale o sea que estamos hablando de que te dan te dan algo pues bueno pues es lo que te llevas vale aquí tenemos un poco la hoja de ruta que esto es un perro un poquito gracioso estaríamos ahora la plataforma el prototipo la audición la técnica vale pues esto es la tokenomics el tiempo porque los precios suben ahora mismo hay una tasa de un BNB por 300.000 tokens más un 1000% de bonos o sea por pues una barbaridad o sea está claro que está bastante interesante vale está bastante interesante aquí esta es la preventa que vas aquí y lo que haces aquí es enviar el mínimo para comprar es esto y se listará en panqueso aproximadamente y ya está vale esta es la preventa entonces se supone que aquí tú envías el mínimo es 0.025 y el máximo 5 pues ya está aquí envías y a correr vale que más tenemos estos son los partners van por aquí la preventa el game fee lanzará click to launch to include you pues no se que es esto que bueno esto se una esta mierda tengo ni puta idea de que estoy jugando pero bueno no sé ni que estoy haciendo me ha molado esto está divertido que no sé es que coño estoy haciendo pero ni puta idea pero bueno perfecto ahora vamos a hacerlo aquí lo más bajo que podamos y gracias que uso en fin pues estamos aquí entretenidos esto es esto el paper los partners a ver si aparece por aquí pues aquí están los partners que algunos conocemos hay una página en en hay una página en tenemos el twitter tenemos el telegram vale este es el twitter 5.000 seguidores enero vale te puedes comprar todavía han recaudado 470 bnb que no está mal 200.000 dólares pues está bastante bien y puedes comprar esto y hombre no está mal a ver fijaos una cosa parece una chorrada pero al final esta gente que entra que le mete aquí eh mil dólares pues le mete si dos mil o tres mil dólares al final se llevan una barbaridad del proyecto y oye si le pega un subidón pues están contento vale así que vamos con a ver nosotros que hemos hecho pues hacer el el aindrop ya está tampoco nos ha complicado mucho la vida vale aquí tenemos a ver el levado este es el aquí está uy que bien explicado hasta aquí se va desbloqueando todo y se va añadiendo poco a poco a ver la idea es que no se desbloquee que los tíos que han puesto no les interese no vendan y salgan corriendo aquí tenemos la auditoría también está auditado y si haces y si resuelves errores pues te pagan pues como debe ser vale este es el paper con el toque lombis el airdrop que es el que es interesante vale pues oye estupendo o sea eso es lo que os animamos a participar en el airdrop bueno estos son proyectos que salen que no sabemos el recorrido que van a tener que si quieres hacer una inversión pues la puedes hacer sin ningún tipo de problema que son mil millones de tokens que al final en el airdrop tienes es interesante también puedes participar en una el airdrop tienes dos mil con lo cual hace forma a la gente que puedes participar en una reventa es una preventa y bueno pues dos mil tokens que no sabemos si estamos comprando dos dólares o dos mil dólares ni puñetera idea porque parece una tontería pero si esta chorrada acaba siendo como con estos mil millones acaba siendo como pues no sé como shiva que tiene 15 mil de capitalización pues esos cada token costaría 15 dólares esos dos mil dólares serían como 30 mil en fin y si vale si vale 200 esos dos mil dólares serían como 200 lo sabemos lo importante es que es participar esos cinco minutos y a vivir vale este perro pues puede ser interesante no nos cuesta nada un airdrop para conseguir dos mil tokens que pueden valer dos dólares veinte doscientos dos mil veinte mil esto es lo bonito del mundo cripto un abrazo y es de siempre dos te 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 le Gracias.